¡Hola! ¿Qué tal amigos del Tattoo? Por aquí les habla José Forti, tatuador de los Teques Venezuela, que ha creado este canal para enseñarte a tatuar a ti y a ti. En este canal nos dedicamos a enseñarte a tatuar desde cero. También te conseguimos todos los materiales que necesitas en la página web que tengo aquí arriba www.tatuford.com donde encontrarás todos los materiales que necesitas para el mundo del tatuaje. También aquí arriba te voy a dejar lo más importante de lo que estamos hablando. El curso de tatuaje para principiantes desde cero, principiantes, medios y profesionales, porque nunca dejamos de aprender. Hoy me complace enseñarles un vídeo de una moto. ¿Puedes hacerme un tatuaje parecido a esto? Yo lo diseñé con la aplicación de Procreate. Aquí está. Y lo plasmamos en la piel. Aquí sacamos la plantilla como la ven aquí, la pasamos a negro, la imprimimos, la pasamos por la impresora térmica, la plasmamos en la piel como lo van a ver a continuación. Desde que afeitamos al cliente, pegamos plantilla y todo el vídeo en tan lines. Aproximadamente el tatuaje fue de 3 horas con 30 minutos en su totalidad. Use 7 agujas. Vamos a empezar de la voz más pequeña. Use la 3 RL 0.8, cartucho. Use para este tatuaje de Mastur Pro Pen, que la puedes conseguir aquí abajo en la descripción, en mi página web www.tatufor.com que te acabo de decir hace rato, que verás arriba, pero no importa, aquí abajo en la descripción también está. Bueno, use esta aguja. ¿Para qué use esta aguja? Para hacer detalles del motor, del ring de la moto. Hice los zapatos que son unos Vans, no sé si los puedan anotar ahí. Hice el retrovisor, manillar y algunos detallitos de costura de la chaqueta y unas cosas más, ¿verdad? Después use 9 RL para algunas líneas de un pelo más gruesa, para no estar repasando con la 3 RL. Hace demorar demasiado los tatuajes. Es una bonita técnica, me gusta. Me gusta hacer un tatuaje entero, entero con la 3 RL, pero este mismo tatuaje de 3 horas y media hubiese pasado a 9 o hasta 12 horas, dándole poco a poco, poco a poco, que queda muy bonito. Sí, pero se puede lograr lo mismo con aguja más grande. Evitamos tiempo, menos daño, menos traumatismo a la persona, porque la persona ya después de 4 horas, ya se siente cansado, ya los nervios, las sensaciones de dolor son muy agudas, entonces imagínate pasarlo hasta 9 horas. Es complicado, es complicado. Por eso es que prefiero usar la aguja que es para cada cosa y así, sin problemas de costo, hago que el cliente sufra menos. En este caso, por la zona que es, el cliente era muy sensitivo desde el principio, le molestó. Yo también estoy tatuado en esas partes de la pierna y también me molestó una y la otra no, pero por eso doy este ejemplo. En tercera aguja que usé, 9 RS, como dice dice los contornos de las líneas de los cauchos. Hice algunos rellenos, alguna otra que otra cosa. 11 RM. Para la 11 RM la usé para algunas sombras pequeñas, algunas sombras puntuales, como la de blue jean, como la de la chaqueta. También usé una 27 RM, que es con las sombras muy grandes, las de la montaña, de muchas cosas. ¿Qué pasó con las montañas y el otro contorno? Que ya el cliente ya no, como era la parte última, ya el cliente no aguantaba mucho y bueno, decidimos dejarlo así, aunque quedó cool, visto así de tú a tú. Quedó genial. Me encantó ese tatuaje para mí. Yo le dije, yo quería ese tatuaje para mí, yo también soy un motorizado, soy guitarrista, soy tatuador, soy metalúrgico. ¿Puedo decir que soy músico? No, porque me pasa muy poco en la música. Soy diseñador, dibujante, me estoy otra vez volviendo al dibujo, aprovechando que tengo la aplicación de ProKriter, cantidad de cosas. Ese en sí me gusta para un tatuaje que estoy haciendo de mi historia de vida. En algún momento lo veremos. Hay que conseguir el tatuador aquí, que esté dispuesto a hacerlo y puedo hacer el tatuaje que José Forti quiere que le haga. Bueno, pero en fin del caso, mucha paciencia. Para estos tatuajes necesito que tengas mucha paciencia. Cuando hacemos tatuajes que son muy significativos para la persona, a mí me encantan los tatuajes significativos de la persona porque me gusta que mi tinta quede plasmada en algo muy importante para el cliente. Cuando un cliente me trae, no sé decir, bueno, sí, me trae un dibujo específico, unas letras. Vamos a ver, estas letras. Las quiero tal cual, tal cual se las hago. Yo no tengo un problema con eso. Que no, que yo tengo que ser específica porque yo soy el super estudio y nosotros no hacemos copias de nada. Bueno, lamentablemente hay clientes que traen fotos específicas y quiero hacerlo así y no quiero que me lo cambien y yo no lo cambio. Algunos que pronto toque ahí y ya. Pero en este caso de la moto sí, si es un diseño personal, él me trajo una inspiración y de ahí partí y me gustó mucho. Me gustó mucho este tatuaje, lo disfruté bastante. Les recomiendo que hagan este tipo de tatuajes que lleven a los clientes a que se hagan tatuajes significativos, que les marque la vida para que no tengan que estar tapándoselo luego o haciéndose el láser o haciéndose muchas cosas. El ser tatuador es muy importante porque tú guías al cliente a la mejor zona para él de confort y para ti. No con eso quiero decir que tú vas a agarrar, mira, que yo quiero este tatuaje de acuarela y tú lo termines a hacer un tatuaje tribal. No, no se trata de eso. No se trata de tu comodidad como tatuador. No, tampoco. La idea es hacer algo y plasmarlo en la piel de lo que quiera el cliente. Por ahí quiero otro tatuaje que me encantó. La idea es para tapar un tatuaje que tiene muy viejo. No voy a decir ni qué va a tapar ni qué se va a hacer. Vamos a esperar que llegue el momento de hacerlo y en ese me voy a poner todo lo que yo sé ahí porque es un tatuaje bastante complicado, pero bastante bueno, bastante bueno y es muy significativo para él porque es un tatuaje de su vida. Entonces, bueno, espero plasmarlo pronto y que todos lo puedan disfrutar en el video de ser posible. Si lo puedo grabar como este porque a veces me pongo a grabar y entonces me meto en el tatuaje, se me olvida que estoy grabando y me muevo para acá, me muevo para allá y termino grabando lo que necesito grabar en el tatuaje. En este caso lo grabé entero menos el color blanco que fue al final. El teléfono se quedó sin batería. Una cosa insólita porque yo he grabado con él cinco horas, lo tenía cargadito, no sé. Es que se me olvidó. Tengan pendiente que cuando van a ponerse a grabar con el teléfono, bajarle el brillo a la pantalla, se me olvidó. Lo puse en modo avión, le quité todo, pero no le quité el brillo a la pantalla. Entonces, bueno, claro, tantas horas, más las horas que estuve entre una cosa y otra, que eso no se ve en el tatuaje en sí que fueron 3 horas con 30 minutos. De repente fue, entra que monté la cámara, la prendí, la dejé ahí, afeité, pegué. Esos son tiempos que van pasando y eso incrementa el tiempo, por supuesto. Bueno, ya estamos hablando mucho, ¿verdad? Si tú quieres pertenecer a esta gran comunidad de TatuForum, que es este canal que está aquí, y quieres ir un poco más allá y quieres hacer un aporte a mi canal, un euro o un dólar, aquí abajo, al lado del botón de suscribirte, si ya te suscribiste y ya leíste a la campanita, gracias por eso, hay un botón que se llama unirse. Tócalo, ya te es miembro del canal, ¿vale? Tiene algunas ventajas. Ve al botón y ve cuáles son las ventajas. También, si necesitas patrocinar tus productos, házmelo llegar, lo vemos, lo analizamos y, por supuesto, si es de mi interés, lo haremos. Bueno, aquí a continuación les dejo el video. Espero que toda esta reflexión que acabo de dar de este tatuaje les haya servido, les haya sido de inspiración para sus vidas, porque a mí lo que me importa más en la vida es poderlos ayudar a ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentre, dándole los tics que conozco, los tics que sé, lo que hay que hacer y, bueno, ya sabes. Haz el bien sin mirar a quien y todo lo que hagas en tu vida, todo, todo lo que hagas en tu vida, hazlo como que si fuera para Dios o lo que tú creas. Si no crees en Dios, no crees en nada, bueno, en lo que sea más importante para ti, hazlo como que si fuera la persona más importante para ti, porque aquí no andamos con estos tabúes. Aquí crees, crees, aquí no crees, no crees y todo aquí se respeta. Así que, bueno, vamos a ver el video. Espero lo disfruten tan nice. Ya todo lo que les iba a explicar lo expliqué aquí, así que disfruten del video. Velo hasta el final y vea la sorpresa al final. Nos vemos en un ratito, pe. Velo hasta el final. 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 El final. Velo hasta el final. Velo hasta el final. Velo hasta el final.